hola hola bendiciones familia buenos días buenos días como están todos ustedes muchas bendiciones en esta hermosa mañana hola miren este morito de habichuela negra miren que moro este moro lo agarré con un chin de aceite y le freí sazón licuado un poquito de cebolla y un poquito de rico completo le eche un puntico de salsa y ya usted sabe le eche la habichuelita luego el arroz y aquí tengo este rico moro de habichuela negra que le parece para mí ese morito está súper súper jugoso este rico moro de habichuela negra sabían ustedes que la habichuela negra es excelente para subir la defensa si ustedes lo van a operar si tienen problemas y no tiene mucha sangre te agarran la habichuela negra la hierve la ablandan bien y luego la licua y se la beben como si fuera un jugo y le va a subir inmediatamente su defensa y cuando viene a ver no tiene que ponerle sangre ni nada esta es la comidita mía que va a ser acompañada de un salami guisado y para el niño van a ver aquí estoy haciéndole unos bollo agua a josé ángel uno de un principio esto no tiene harina de maíz esto nada más tienen harina de trigo hay eche de contrabando dos o una batata para comérmela con unos huevos ancochados porque eso fue lo que me apeteció estoy haciendo mi moro de habichuela negra con ya ustedes saben se me ha dicho la negra con un salami guisado porque ya hay que dejar de cansar un chila carne que le parece familia que yo me voy a comer mientras tanto mi patatica con estos dos huevos ancochados saludo especial también para poli la señora poli muchas bendiciones espero que su esposo esté bien de salud y toda su familia bendiciones y vengan a ver qué lindo está eso este salami guisado familia miren este salami guisado familia leche cebolla ají grande ají monroy un chín de rico completo un chín de sazón licuado y miren porque josé ángel me dijo mami yo tengo unos bollo con salami guisado que le parece miren y ese es un salamito de primera que yo conseguí compré muy 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 bueno y están hirviendo un saludo para todas felices reyes bendiciones como está hélice hace días que no te veo los comentarios un saludo especial para la señora kenia para chon para socorro aguilera gracias socorro por lo bien que te portan te nunca olvido las bellas personas que se portan bien conmigo bendiciones familia quiero aprovechar para darle un saludo a la señora nilda figueroa muchas bendiciones también para trinidad era bendiciones trini para milagro plasencio milagro polanco rosa dames para la señora lautería candelario muchas bendiciones también para giovanni díaz para marisa rui muchas muchas bendiciones para el saludo para ingrid tavares y yo le voy a decir algo familia hubo un momento que una persona me cansé de buscarlo pero no encontré el comentario porque después de cierto tiempo youtube desaparece los comentarios no los puedo ver a menos que tú no vaya a los vídeos pero imagínate un libro hay personas que me dicen uchi pero tú nunca me saludas yo en verdad no comento mucho pero yo siempre veo tu vídeo a esa persona la estaba buscando para saludarla familia si ustedes no comentan en verdad yo no puedo saber si ustedes vieron o no los vídeos lamentablemente simplemente las personas que siempre están comentando esa persona yo la voy a mantener siempre ahí verdad gracias por esa persona que me dijo que siempre veo los vídeos para mí una bendición verdad que sí porque si los vídeos no se ven de qué vale hacerlo y también quería decirle familia mire que nosotros esto es algo diferente pero me quería comentar nosotros tenemos que aprender a querer a quien nos quiere a valorar a quien no valora y aprender a sacar de nuestra vida a esas personas que sólo no utilizan que sólo nos buscan cuando necesitan algo de nosotros cuando quieren un favor cuando quieren un consejo cuando quieren que le ayude en algo hay personas que inmediatamente te llaman por teléfono y ya usted sabe que no es para saludar es para pedirte un favor no es que uno no deba de dárselo pero tenemos a veces que sea un poquito más inteligente no llame la gente solamente para utilizarla también llama a la persona para ver cómo está cómo se siente cómo amaneció cómo está la salud verdad que sí entonces hay personas que sólo te utilizan hay que sacar de nuestra vida a la persona tóxica a la persona que siempre tienen un problema la cual quieren que tú te haga cargo de ese problema pero tú le dices algo tuyo y te dicen que el de ellos siempre va a ser peor que el tuyo esas personas sí hay que quitarla de nuestros caminos verdad que sí entonces de familia los quiero mucho hasta aquí este blog de hoy pero que le guste ya ustedes saben si quieren el morito de habichuela negra con salami guisao y una ensaladita que está ahí en la nevera o si quieren don plin con los con el salami guisao muchas muchas bendiciones